Ea, ya llegó el Guajiro, ya llegó el Guajiro de Cunagua Ea, ya llegó el Guajiro, ya llegó el Guajiro de Cunagua Ea, ya llegó el Guajiro, ya llegó el Guajiro de Cunagua Pues quería gozar y con tantas ganas empecé a bailar Ea, ya llegó el Guajiro, ya llegó el Guajiro de Cunagua Traigo la mano caliente a telo, su barara Traigo la mano caliente a telo, su barara Con su barara, con su barara, con su barara, su barara Traigo la mano caliente a telo, su barara A mí no me venga con cuentos, venga y venga a bailar Traigo la mano caliente a telo, su barara De la rumba buena, a mí me llama, oye, ve y bailar Traigo la mano caliente a telo, su barara Que yo me voy, que yo me voy con mi rumba y su barara Traigo la mano caliente a telo, su barara ¡Chumba! ¡Vamos a rumpiar, caballero! ¡Chumba! ¡Vamos a rumpiar!